Música Bienvenidos a Multiverso LOL con Halo La sección de Halo Ines LOL en donde te traigo los mundos alternos al canon oficial de League of Legends Cada año pasa la misma mierda Rayos le da por revelar las Splashar y Skins con dos semanas de anterioridad Subiéndolas al PBE y una enorme ola de ustedes viene desde ese día Pidiéndome la historia de esa nueva entrega de Skins basadas en los populares anime Que tanto les gusta a ustedes los jóvenes Así que como ya llevo un par de añitos en esta dinámica Me he vuelto un perro viejo Y a pesar de que si me tocó esperar que al menos liberaran las minimeografías en el PBE Hoy les traigo la cuarta entrega de este video Porque para los que no lo saben los dos primeros los hice cuando ni siquiera existía Multiverso LOL con Halo La metida dentro de Universo LOL antes de que pasara esa sección a este canal Esos videos quedaron ambos compilados en un tercer video que al momento de lanzar la cuarta entrega de Guardianas Se reactivó en Trending Ese lo hice como una mera compilación con muy poco contenido nuevo a modo de crítica Riot Porque ese mismo año la tan esperada tercera entrega de Guardianas Estelares Fue solo una reformulación de los trajes que ya conocíamos En este caso una suerte de Onesis que decidieron llamar Pijamas Estelares Ya ni siquiera voy a pelear por eso Con ustedes las Guardianas Estelares parte 4 Hablemos de un poco de contexto En la primera entrega tuvimos la presentación del grupo de nuestras Guardianas Estelares de Planta Un equipo de chicas de secundaria que fueron elegidas por un poder místico llamado la Estrella Prima Que les otorga poderes cósmicos de luz entre diferentes habilidades varias Las disfraza con un punto medio entre lo inocente y lo sugerente Y las envía a luchar contra bestias del vacío alrededor del cosmos Este equipo se compone por las pequeñas Lulu y Poppy La veterana de guerra de Guardianas Yana La rebelde Jinx Y la líder de ellas Lux Lamentablemente para esa entrega tenemos una pequeña confrontación por la alternativa forma de comportarse de Jinx Lo que termina en nada porque al final regresa y todos felices y amigas como siempre El segundo capítulo conocemos a un nuevo equipo de estas elegidas por la mística Estrella Primigenia Que parece que siempre elige a sus esbirros en equipos de chicas de entre 5 y 6 miembros Eso sí, con esta nueva entrega aprendemos que chicos del género masculino sí pueden hacer parte de uno de estos equipos Pero esto es a la vez muy raro El que conoceríamos como el equipo de Nuevo Horizonte Era un grupo de Guardianas mucho más experimentadas y mayores Formado a partir de la combinación de grupos nuevos y antiguos por las bajas Recordemos que el grupo de Lux Al ser un grupo nuevo era prácticamente invicto en sus misiones Y la única miembro que perteneció anteriormente a un grupo Y por eso era la veterana Era Yana La mayor de todo ese equipo Que imagino era la líder de un antiguo grupo que habrá perdido por completo Este equipo de Nuevo Horizonte estaría conformado por Israel El interés amoroso de Lux La callada Soraka La misteriosa y sospechosa Sindra La mano derecha y semilíder Sara Y la líder real y más popular de la escuela Ari Con esta segunda entrega nos presentaron una historia en donde todo el equipo de Guardianas nuevas y antiguas Se conocen en un campamento de verano Mientras evitan una catástrofe en las afueras de Valorant City La ciudad metropolitana de este mundo alterno donde habitan Y al que protegen las Guardianas Que pudimos conocer muy vagamente En la modalidad de juego que nos presentó Rayo en esa segunda entrega que fue genial Para su tercera entrega el año pasado tuvimos una integración Que combinó parte del grupo de las Guardianas de Brillo Radiante El equipo de Lux Con las de Nuevo Horizonte El equipo de Ari En una pijamada que convenientemente no les había contado Pero hoy tampoco les contaré Le tengo mucha pereza a esa historia Y prefiero estar a la espera de una nueva historia en su cuarta entrega Que ustedes no podían esperar Y por eso nos tocó dejar para un próximo video En pronóstico dos semanas Porque lamentablemente para todos nosotros Universo no tiene PVE Se publica cuando se publica oficialmente Y al fin hemos llegado a la cuarta y más reciente entrega Volvemos a Valorant City Esta vez con la oscura historia que nos insinuaban en esta cinemática de Nuevo Horizonte En la segunda temporada En la que Ari veía con tristeza las gemas de tres Guardianas caídas Que probablemente hayan sido miembros de su grupo antes de la llegada de Israel Sindra y no sé si Soraka Porque parece que estas la conocen No sé Acompáñenme a conocer esta triste y oscura historia Sobre todo la oscura Va a haber mucha oscuridad Para entender esta cuarta Tercera punto dos entrega Tenemos que irnos al pasado Más pasado de los pasados Tenemos un grupo de hermosas jovencitas Que por primera vez fueron elegidas como Guardianas Estelares Por la Estrella Prima Y esa elección les da poderes Y las convierte en las super heroínas Que para nosotros ya son normales Pero una de estas chicas No decide basar su poder en el amor y la luz Como lo demandaba la Estrella Prima Su corazón anhelaba el caos y la diversión Como Satanás Lo que encaja 100% con la saga que hemos conocido desde el principio con Jinx Y entendemos por qué era tan importante Que a pesar de cínica y sin vergo en Songa Nuestra amada flaca de pelo robo Tenía que volver con su equipo en esa primera temporada O podía sufrir el mismo destino Que esta perturbadora Guardiana Antigua Bueno pues Continuando con esa Guardiana Caótica Del primer grupo de Guardianas Estelares De toda la historia Resultó que Con su enfoque y el paso del tiempo Desarrolló un nuevo y peligroso poder Basado en su retorcida locura cósmica Así inició una cruzada en contra De todas las elegidas por la Estrella Prima A través de los eones para acabar con sus vidas Y posteriormente traerlas de vuelta como sus heraldos Corrompidas por la materia oscura que evocan sus poderes La materia oscura es la encarnación del caos en el universo en forma de poder Así como lo es el orden y la luz por medio de la Estrella Prima Por eso Soy quiere erradicar la luz Utilizando la materia oscura por cierto Me van a llegar skins de Soy Guardian Estelar Por lo que deben estar muy atentos en redes sociales Y en el canal de los sorteos Generalmente las reparto en los directos que hacemos los viernes jugando en Diamante en TFT en vivo Y los domingos jugando en nuestro equipo en platino El team de mierda Todas esas partidas las resubimos a nuestro canal de Gameplays, Halo y Nestplay Que les voy a dejar abajo en la descripción Y aquí en una tarjetica Y abajo en un comentario Suscríbanse a ese hijueputa canal Así que muy atento y si no tienes la campanita prendida Te recomiendo que la aprendas y me sigas en Twitter o Facebook Donde siempre publico cuando ya estoy en directo Muy bien tras el spam y con esta oscura premisa Llega una entrega basada en las más peligrosas villanas de esta historia Sabíamos por las entregas anteriores Que las guardianas estelares eran escogidas por la estrella prima en grupitos de 5 integrantes Para que generalmente lucharan contra el vacío Y sus abominaciones que en este universo no son púlpuras sino verdosas Como ya conocimos del minijuego Y de las cinemáticas Y de las historias cortas Si que han sacado contenido de las guardianas Pero la mera existencia de esos grupos formó nuevos enemigos desde que soy Miembro del primer equipo de guardianas estelares de la historia Fue corrompida por su irresponsable y retorcida forma de ver el cosmos Así fue como el primer equipo de mi fortune Compuesto presuntamente por Ari la líder Aunque por las descripciones de las minibiografías Parece como si Zara hubiese sido la líder original de este equipo También contábamos con la camaleónica Nico Y los amantes y enamorados Rakan y Zaya Esta formación original del equipo de Nuevo Horizonte Batalló con Zoe y su corrupción En su más grande derrota Que ahora sabemos que referencia a esa cinemática de la segunda temporada Zoe asesinó a Rakan, Zaya y Nico Y esto destruyó al equipo Provocando, imagino, el cambio de liderazgo a manos de Ari La incorporación de nuevos miembros que ya conocimos, etc Lo que Ari y Zara no sabían Era que Zoe, en su distorsionada y maleo la forma de actuar Trajo de vuelta a la vida con sus oscuros poderes a Rakan y Zaya Solo que ahora, estos estaban poseídos por el poder de la materia oscura de Zoe Lo que los convertía en sus lacayos del mal Que acabarían con las generaciones de guardianas estelares del futuro Esparciendo el caos y la oscuridad a través del universo Pero lo que aún menos sabían todos los demás Era que Nico había utilizado sus poderes de metamorfosis Para ocultarse y fingir su muerte Y ahora que ella regresó al equipo de Zara y Ari Sus compañeros originales, imagino, muy felices por recuperar a su amiga que creía muerta Y no, para los que dicen que Zara decía que era una inútil En la voz del maleo Lorakan Yo creo que era solo de hijueputa Pero quien al recuperar a un amigo que creía muerto No se va a poner feliz, por Dios El problema con esto es que el retorno de Nico Les dio la ubicación de las nuevas guardianas a Zoe y sus secuaces Esto provocará un enfrentamiento que llevará al equipo de guardianas de luz radiante y nuevo horizonte Versión clásica y versión renovada A unir fuerzas de nuevo en contra de la poderosa y maleola guardiana original Hablemos un poco de los villanos de esta historia Sobre todo los trágicos amantes Que por cierto, adiviné tendrían estos aspectos desde hace más de dos años que predije quienes vendrían A la única que no adiviné fue a Nico Solo porque en ese año no estaba siquiera en proceso de desarrollo Aún así desde que se lanzó, supuse que la incorporarían en esta temática Solo que no pensé que tan pronto la presupuestaba para una quinta o sexta entrega Y recuerden que la bolita sigue pronosticando Lo que es Talia, Irelia, Kali, Kane y Echo Son unos muy posibles postulados a futuros guardianes estelares corruptos O del lado de la luz y la estrella prima Rakan y Saya son conscientes de que fueron derrotados y asesinados por Zoe Y a pesar de que guardan recuerdos Parece que el rencor y la venganza es lo único que ahora queda en sus corazones Cada uno lo ha afrontado de acuerdo a su personalidad Pero al ser aspectos legendarios y contar con interacciones únicas Podemos notar que a Rakan le afectó mucho el ver morir a Saya Esto lo llevó a formular un plan en el que probablemente va a perder la vida Pero liberará a Saya del control de Zoe Y le hará recuperar sus poderes y brillo original En un ritual con sus respectivas gemas Reliquias que les proveen sus brillantes u oscuros poderes Recordemos que las gemas de las guardianas representan el equipo al que pertenecen Las del equipo deluxe están unificadas porque es el único equipo al que han pertenecido en su mayoría Representadas con el símbolo de la estrella de 5 puntos que las caracteriza Por el contrario el equipo de Arya al tener un popurrí de miembros antiguos, nuevos e infiltrados Los reconocemos por a que bando pertenecen por la gema con forma de estrella atrevolada de 4 puntas Es muy curioso como la estrella de 4 puntas de hordes con cabos suavizados que tiene Sindra Es la misma que adquirieron Rakan y Saya Luego de su resurrección y corrupción por parte de la materia oscura de Zoe Esto hizo que pensáramos directamente que ella es una lacalla de Zoe Que se infiltró en el nuevo grupo de guardianas de Arya Con la misión de destruirlas desde adentro Lo extraño es el grado de empatía que Sindra ha probado en el nuevo grupo Y tras los acontecimientos ocurridos en el derrotado grupo del equipo de Zara Creo que no es fácil tomar con baja guardia a estas veteranas Que ya conocen el verdadero precio de proteger al universo Se unirá Sindra, Rakan y Saya cuando lleguen a destruir a las 10 guardianas residentes de Valoran Lideradas por la terrible Zoe Porque ese es el otro punto Si Sindra se va seguirían siendo 5 en Nuevo Horizonte Recuerden que Nico ha vuelto al equipo Y esta vez juró consigo misma a no escapar ni esconderse Espero que me regales un likezote Porque logré hacer un video sin que hayan aún historia Solo por el afán de cumplir con las decenas de comentarios Que me dejaron en Instagram, Twitter, Facebook y aquí en los videos de Youtube Así que compartan este pinche video Y nos vemos en el siguiente hablando ya del plato fuerte que nos traiga esta cuarta entrega Quiero hacer un multiverso del mundo de Bosqueviejo Es de mis temáticas favoritas Así que si les gusta la idea coménteme abajo en la caja También espera el entendí de las referencias de Guardianes Estelares Y atento a los directos para que puedas llevarte una skin de la maleola Zoe Guardiana Estelar Su amigo Halo se despide Gracias y hasta la próxima